Buenas tardes. Aquí tenemos el placer de entrevistar al hermano Adán. Hermano Adán, ¿nos puede decir dónde vive usted? Yo vivo aquí en Estados Unidos en la ciudad de San Fernando, California. Y también tengo residencia en el pueblo de Vallesa, Chihuahua, México. Ok, entonces usted vive en los dos lugares. Así es. Viaja bastante. Como persona retirada ya estoy trabajando en la obra del Señor para ser partícipe, no nada más a la iglesia, a los miembros de la iglesia dentista el séptimo día, sino también a cualquier persona de cualquier comunidad religiosa que quiera aprender a conocer a nuestro Señor Jesucristo por medio del estudio de la Sagrada Escritura. Amén, amén. Entonces usted ahorita, hoy hemos concluido 10 días en el Centro de Vida Sana que tenemos aquí en Norte de California y usted vino con otra hermana de su iglesia. Y este, díganos, ¿cuál fue la razón de que vino al centro? En primer lugar, a mi edad realmente no estoy tomando ningún medicamento de la medicina alópata, pero siempre faltan algún problema. Entre ellos están los que saben algo de los exámenes médicos, Ana, que tiene que ver con el problema de autoinmune. Entonces esa fue mi razón principal y ese es en el aspecto de la salud y también en el interés espiritual para aprender las técnicas o sea las terapias y los alimentos sobre todo que se pueden compartir con el resto de la comunidad en general y con nuestros hermanos de la iglesia dentista. Ok, entonces para las personas que no saben, usted se hizo los exámenes del CBC, CMP, lo que tiene la hemoglobina estaba normal, su hígado estaba normal, las enzimas estaban normales, sus riñones estaban normales, los marcadores de inflamación también estaban normales, pero salió positivo uno de inflamación de los problemas autoinmunes, que es el ANATES, A-N-A, estuvo positivo, así es que, pero usted no tiene síntomas, nada de eso, usted es un señor fuerte que tiene mucha energía, pero usted quería aprender más para compartir más que todo, ¿verdad? Sí, exactamente, precisamente en todas partes que voy viajando o que permanezco ya sea en Estados Unidos o en México, encuentro personas ya sea amigos o familiares que padecen de alguna enfermedad de las actuales como es cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares, que es de importancia, que tienen que ver con el aspecto alimenticio. Y usted es un embajador de MED Misionero increíble porque ha atraído bastanta gente a que se unan a nuestro entrenamiento para que aprendan cómo ser médicos misioneros, ¿verdad? Porque lo que usted quiere que la gente haga, su grupo, es que se unan para hacer un trabajo médico misionero específicamente, ¿dónde? Específicamente ahorita, porque no puede uno abarcar mucho, ya que aquí hay bastante apoyo en Estados Unidos, especialmente en el área del Valle San Fernando, que es donde vivo, pero me estoy enfocando en México con, como dijo la hermana Mercy, ya hemos registrado a dos personas que están interesadas ya empezar su curso de médico misionero el 22 de octubre próximo mediante, entonces para que me sirvan de apoyo para ir trabajando en las comunidades. Usted también invitó a la hermana Marlene, al hermano Remberto, es parte de su grupo, y este, entonces usted quiere que especialmente que se entrenen para que hagan el trabajo médico misionero en el pueblo, ¿verdad? Donde usted vive en México, ¿dónde está? ¿Cuáles son los planes ahí? Bueno, en el pueblo, en el pueblo de Vallesa, Chihuahua, precisamente estamos trabajando con un grupo evangélico, y hay creo dos personas interesadas de ese grupo, que las vamos a integrar, porque Dios nuestro Señor no hace excepción de personas, y es así que seguimos el mismo modelo de ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Ok, y también parece que hay algunos planes, porque ustedes viven en San Fernando, en el área de San Fernando, hay planes también para hacer probablemente un centro estilo de vida, y estamos planeando que se empiece un restaurante de comida rápida, que queremos que sea una cadena que se vaya a implementar a través del país, así que usted es parte de ese grupo, ¿verdad? Sí, así es, ese grupo lo está encabezando la hermana Marlene Moretti y el hermano Remberto Márquez, en el aspecto espiritual y bíblico, así de que yo como lo vuelvo a repetir, como viajo, no puedo abarcar mucho, entonces yo estoy dispuesto a apoyar ese grupo en todo lo que yo pueda cuando yo permanezca en el Valle de San Fernando. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, le agradecemos mucho porque estos nos dan ánimos, ustedes, la obra que está haciendo, su dedicación a esparcir el mensaje que Dios nos ha dado, a eso está usted dedicado y está muy activo llevando esto. Díganos específicamente, ¿qué es lo que piensan hacer en el pueblo, en Chihuahua? ¿Qué van a hacer de la obra médico-misionera? ¿Cuál es lo específico? Ahorita estamos trabajando con un joven pastor que está cercano al pueblo, que también, que él ha sido registrado como médico-misionero en este programa para el 22 de octubre, para que él nos apoye, y como dije, esas otras dos personas del grupo evangélico, para ir abriendo camino, para que se interese la gente, porque ya que en mi pueblo es un pueblo ganadero, agrícola ganadero, pero especialmente consume mucho alimento de origen animal, entonces sabemos todos que ahorita eso está afectando un tanto a la salud en diferentes maneras. Ok, gracias a Dios, que está usted interesado en traer el mensaje de salud, porque sabemos que el mensaje de salud es lo que abre las puertas para que den su vida a Dios. Así es, en todo que sea para la honra y gloria de Dios, como sabemos, por ejemplo, en primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, dice, así que todo lo que comamos, bebamos, o hacer otra cosa, lo hagamos para la honra y gloria de Dios. Amén, amén. Ok, bueno, bueno, nos alegra mucho que usted esté bien activo en la hora médico-misionera, llevando el evangelio, llevando, usted también pasa muchas Biblias, ¿verdad, México? Así es, aprovecho, precisamente ahora en el mes de agosto, tuve la oportunidad todavía de llevar alrededor de 120 Biblias, algún material del Espíritu de Profecía, como es Conflicto de los Siglos, Ministerio de Curación, y sobre todo Camino a Cristo. Oh, amén, amén. Ok, bueno, muchísimas gracias. Usted también se ha inscrito al programa Med Misionero, ha inscrito usted a otras dos personas, también a sus amigos, otros dos amigos, que es parte de su equipo, y sigue esparciendo este mensaje a otras personas, está compartiendo también los boletines para que se comparta con otras personas, porque usted ve la necesidad que ahora que necesitamos unirnos para terminar el trabajo que Dios nos ha dado. Jesús ya viene pronto. Así es, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tenemos el conocimiento bíblico a través de las profecías, de que ya todas las señales se están cumpliendo para su pronto regreso, así que por lo tanto, tenemos que estar todos atentos, especialmente el movimiento adventista, que es la iglesia adventista del séptimo día, tengan presente, hermanos, de que tenemos que prepararnos nosotros y preparar para ir preparando a un pueblo para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano Adán, ha sido un gusto grande que usted haya atendido a estos diez días en nuestro Centro de Vida Sana. A ver, tal vez vamos a mostrar un poquito dónde estamos, estamos en las montañas, pero le quiero agradecer mucho, que Dios la bendiga. Muchas gracias, hermana Mercy, estamos siempre dispuestos a apoyar, como dice, cooperar, colaborar y servir, ya que nuestro Señor Jesucristo vino especialmente, dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Amén. Dicamos ese ejemplo. Amén, muchas gracias. Voy a mostrarles un poquito dónde estamos, a ver si pueden ver. Sí, son las montañas. Estoy mostrando alrededor de dónde estamos. Este es, es en el campo. Muchas gracias, que Dios los bendiga.